¿Qué dices si volvemos a empezar? Porque yo sigo extrañando tus caricias Y tus besos Me dices y respondes con un sí Y de estar te acariciando Eso es lo que más deseo No intento la salida Y dices mi maldita Me duele mucho lo que estoy sintiendo Si me dices que sí Vas a ser muy feliz Y vas a saber lo que es este viejo Dejémonos de cosas Es más en mí que hacer otras cositas Vámonos dando la oportunidad Quiero que sientas la diferencia Hoy que me hice amigo del amor Antes los celos me confundían Y sufrí de penas y dolor Aquel amargado ya se cava en el pasado ¿Qué dices regresamos sí o no? ¿Qué dices si me pones en tu mente También en tu itinerario me reserva su lugar? ¿Qué dices si nos vamos entendiendo? Y disfrutamos el momento Juntos en la intimidad No intento la salida Y dices si no hay vida Me duele mucho lo que estoy sintiendo Si me dices que sí Vas a ser muy feliz Y vas a saber lo que es este viejo Dejémonos de cosas Es más en mí que hacer otras cositas Vámonos dando la oportunidad Quiero que sientas la diferencia Hoy que me hice amigo del amor Antes los celos me confundían Y sufrí de penas y dolor Aquel amargado ya se cava en el pasado ¿Qué dices regresamos sí o no? ¿Qué dices regresamos sí o no? Música 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 Gracias por ver el video.